¡Suscríbete al canal! Y bueno, está cayendo una granizada de aquellas, vean cómo está aquí el coche, el ruido es fuerte, se ve que no va a parar, vean ahí al fondo, parece que nunca va a parar esa granizada, y las calles están blancas, vamos a hacer un acercamiento a las calles de Guerrero, aquí en el Barreteros, para que vean cómo está tapizado de hielo, ¿no? Están cayendo rayos por todos lados, y en el sur de la ciudad... Y en el sur de la ciudad está granizando fuertemente, y los coches han tenido que parar, según algunos reportes que he visto en Twitter, así es de que, pues bueno, esta es la granizada de Pachuca, y algunas personas que yo conozco están felices, porque nada, se escucharon que empezaba a granizar, y salieron a cachar algo. Muchas gracias a todos, y miren lo que hace, lo que hace una granizada.